Bueno amigos regresamos de nuevo con más chistes, los mejores chistes aquí en el canal Vamos a ver los chistes de vecinos Bueno era un verano y hacía un calor insoportable El marido sale del baño y le dice a su mujer Gorda gorda, hace mucho calor y tengo que cortar el pasto ¿Qué crees que dirán los vecinos si salgo en pelotas o sea desnudo? La mujer se le queda viendo y le responde Bueno los vecinos dirán que probablemente me casé contigo por tu dinero Un vecino le dice al otro Oye oye y tú por qué abres las cortinas cada vez que tu mujer se pone a practicar sus lecciones de canto Y le dice para que los vecinos no crean que le estoy pegando ¿Le entendiste? Sígueme para más Gracias por ver el video Gracias por ver el video